Así, Cristian y Alfecho Vamos a recordar Como dice Triste y llorando Me dejaste sin razón Ríes mientras tanto Que ya vendrá tu dolor Hiciste en llorar, hiciste en sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Hiciste en llorar, hiciste en sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Y por aquí Ni vuelvas Así nomás Triste y llorando Me dejaste sin razón Ríes mientras tanto Que ya vendrá tu dolor Así Me hiciste en llorar, me hiciste en sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste en llorar, me hiciste en sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará ¿Cómo dice el dorito? Me hiciste llorar, me hiciste cumplir, jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste cumplir, jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará La misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Vamos a mover el cuerpo Dale Toma el pulo con la mano arriba, las palmas que suenen, va, 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 alegría Donde estés, donde vayas, te lo canta, canta Grupo 5 Así Vamos Luis Manuel Morir de amor Cuando la luz de tus ojos ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, resentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, vence para mi saber Sé que tienes otro amor y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Te canto otra vez Grupo 5 En TV Perú ¿Qué tal domingo? Domingo de fiesta Síguelo, báilalo Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Ay amor Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy Voy a bailar La tuya vida Que te voy a gozar Nada gana con llorar Con gusto Voy a tomar Unas copitas Para olvidarme De tu amor Ay amor Ay amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya Pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy Voy a bailar La tuya vida Que tengo Voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto Voy a tomar Unas copitas Para olvidarme De tu amor Unas copitas Unas copitas Unas copitas Unas copitas Con alguno bailando Y haciendo el trencito Vaya ¡Vaya! 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 Báilame casita En tu domingo Domingo de fiesta Y con el grupo cinco ¡Vaya! 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 Tú eres mentirosa ¿Por qué me engañaste? Tú eres mentirosa ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme Si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme Si no me querías? ¡Qué grato es tu amor! ¡Pero qué grato! ¡Qué digo! ¡Qué grato es tu amor! Como me engañabas Nunca me quisiste Te di mi cariño Te comprometiste Te comprometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Qué grata tú eres Te pasó el antojo De haberme adorado Ya me has olvidado Que era tu este amor ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas bailando! ¡Vamos chicas bailando! ¡Vamos chicas bailando! Como me engañabas Nunca me quisiste Te di mi cariño Te comprometiste ¡Vamos chicas bailando! Ahora tú me dices Que no me conoces Qué grata tú eres Te pasó el antojo De haberme adorado Hoy me has olvidado Hoy me has olvidado Y no es tu amor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cosito! ¡Y las fracas que pasó!